Una galaxia es un conglomerado de objetos astronómicos y materia, como nubes de gas y polvo, billones de estrellas, nebulosas, planetas, asteroides, cometas, agujeros negros e incluso mucha materia oscura. Todo ello estructurado gracias a la fuerza de gravedad. Nuestro sistema solar forma parte de una gran galaxia espiral llamada Vía Láctea. Este nombre derivado del griego puede traducirse como camino de leche, por su semejanza a una banda tenuemente iluminada que atraviesa la esfera celeste. En las noches claras de verano puede ser observada muy bien entre las constelaciones de Escorpión y Sagitario, ya que en esa dirección se encuentra el núcleo y donde la densidad de estrellas es mucho mayor. Características de las galaxias Masa y forma Las galaxias tienen forma y se las puede clasificar de acuerdo a este criterio. Además, contienen masa y para nada se trata de entidades estáticas, pues tienen movimiento. Unidades de medida Existen galaxias gigantes y muy brillantes, como la Vía Láctea y Andrómeda, y también galaxias llamadas enanas, hasta mil veces menos brillantes. Para familiarizarse con los tamaños conviene conocer algunas unidades de medida usadas en astronomía. En primer lugar tenemos el año luz. El año luz es una unidad de distancia que equivale a la distancia que recorre la luz en un año, siendo que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo, multiplicado por la cantidad de segundos que hay en 365 días. El resultado es de aproximadamente 9 billones y medio de kilómetros. A efectos comparativos, la distancia del Sol a la Tierra es de 8.5 minutos luz, unos 150 millones de kilómetros, que equivale aproximadamente a un UA, o unidad astronómica, útil en mediciones dentro del sistema solar. La estrella que le sigue en cercanía al Sol es próxima a Centauri, a 4.2 años luz. Tamaño Los tamaños de las galaxias son sumamente variados, desde tan pequeñas que apenas tienen un millar de estrellas, hasta las gigantes galaxias elípticas de las que hablaremos con detalle más adelante. Así, tenemos a nuestra Vía Láctea de unos 100.000 años luz de diámetro, siendo una galaxia de gran tamaño, pero no la más grande. NGC 6872 tiene un diámetro de 520.000 años luz, unas 5 veces el diámetro de la Vía Láctea, y es la galaxia espiral más grande conocida hasta la fecha. Tienen movimiento Las galaxias no son estáticas. En líneas generales, las estrellas y las nubes de gas y polvo tienen movimientos de rotación alrededor del centro, pero no todas las partes de una galaxia giran con igual rapidez. Las estrellas del centro giran más deprisa que las externas, en lo que se denomina rotación diferencial. Composición química Los elementos más comunes en el universo son hidrógeno y helio. En el interior de las estrellas, a modo de reactor nuclear de fusión, se van formando los elementos más pesados que conocemos a través de la tabla periódica. Color y luminosidad El color y luminosidad de las galaxias va cambiando con el tiempo. Las galaxias más jóvenes son más azules y brillantes que las más antiguas. Las galaxias con forma de elipse tienden hacia el rojo, con numerosas estrellas antiguas, mientras que las irregulares son más azules. En las galaxias con forma de espiral, el azul se concentra hacia el centro y el rojo hacia las afueras. ¿Cómo se forman las galaxias? La formación de galaxias es materia de discusión activa en la actualidad. Los cosmólogos creen que en sus comienzos el universo fue bastante oscuro, lleno de nubes de gas y materia oscura. Esto se debe a la teoría de que las primeras estrellas se formaron luego de algunos cientos de millones de años tras el Big Bang. Una vez puesto en marcha el mecanismo de producción estelar, este resulta tener altibajos en la tasa, puesto que las estrellas son las que conforman las galaxias. Existen distintos mecanismos que llevan a la formación de galaxias. La atracción gravitatoria es la fuerza primigenia que pone en marcha la formación de objetos cósmicos. Una pequeña acumulación de materia en algún punto atrae más materia y ésta empieza a acumularse. Se cree que la Vía Láctea comenzó de esta manera. Pequeñas acumulaciones de materia que con el tiempo dieron lugar a los cúmulos globulares del halo, entre los que se encuentran las estrellas de mayor edad de la galaxia. La rotación es inherente a la acumulación de masa que siguió a este periodo inicial de formación estelar, y con la rotación se crea el momento angular, cuya conservación produjo el colapso de la masa esférica transformándola en un disco plano. Las galaxias pueden aumentar su tamaño fusionándose con otras galaxias más pequeñas. Se cree que esto sucede en la actualidad con la Vía Láctea y sus vecinas más pequeñas, las nubes de Magallanes. Otra fusión que se espera en el futuro muy lejano es la colisión con Andrómeda, que a diferencia de la mayoría de las galaxias, se está acercando a nosotros. Actualmente, Andrómeda se encuentra a 2.2 millones de años luz de distancia. Tipos de galaxias. El sistema de clasificación de galaxias se basa en la forma que tienen. El más usado actualmente es el diapasón, o secuencia Hubble, creado alrededor de 1926 por Edwin Hubble, y posteriormente modificado por él mismo y otros astrónomos, conforme iba apareciendo nueva información. Galaxias elípticas. Una galaxia elíptica es un tipo de galaxia de la secuencia Hubble, caracterizada por tener una forma aproximadamente episodal y apenas rasgos distintivos, careciendo por ejemplo de los brazos espirales que caracterizan a las galaxias homónimas. Las estrellas que conforman las galaxias elípticas se distribuyen de una manera más o menos uniforme. Las galaxias elípticas gigantes están entre los objetos más grandes del universo. Son las más fáciles de observar, aunque las versiones mucho más pequeñas, llamadas galaxias elípticas enanas, abundan mucho más. Galaxias lenticulares. Las galaxias lenticulares son con forma de disco, al igual que las galaxias espirales, que han consumido o perdido gran parte de su materia interestelar como las galaxias elípticas, y por tanto carecen de brazos espirales. Aunque a veces existe cierta cantidad de materia interestelar, sobre todo polvo, constituyen solo el 3% de las galaxias del universo. Galaxias en espiral. Las galaxias espirales deben su nombre a los brazos luminosos con formación estelar dentro del disco que se prolonga, más o menos logarítmicamente desde el núcleo central. Aunque a veces son difíciles de percibir, estos brazos las distinguen de las galaxias lenticulares que presentan una estructura de disco pero sin brazos espirales. Son las más abundantes del universo, constituyendo el 70%. Galaxias espirales barradas. Tienen una estructura espiral similar a las galaxias espirales, pero los brazos se proyectan desde el final de la barra central en lugar de emanar de la concentración central, como cintas en los extremos de una batuta. Galaxias espirales intermedias. Tienen una morfología intermedia entre las galaxias espirales y las galaxias espirales barradas. Galaxias irregulares. Es una galaxia que no encaja en ninguna clasificación de galaxias de la secuencia de Hubble. Son galaxias sin forma espiral, lenticular ni elíptica. Algunas galaxias irregulares son pequeñas galaxias espirales distorsionadas por la gravedad de un vecino mayor. ¿Cuántas galaxias hay en el universo? Aunque la mayor parte del espacio está vacío, hay millones de galaxias, según algunas estimaciones. Otras estiman 2 billones de galaxias. La mayor parte del universo permanece inexplorado, y no hay una respuesta exacta a esta interrogante. Tan solo en 12 días, el telescopio espacial Hubble encontró 10.000 galaxias de las más variadas formas. El total real de galaxias existentes en el universo se desconoce. Cuando se observa con un telescopio, es necesario recalcar que se está yendo más lejos no solamente en distancia, sino en tiempo. La luz del Sol que vemos ha tardado 8.5 minutos en llegar hasta nosotros. La vista de Andrómeda que observamos con binoculares es la de hace 2.2 millones de años. Por eso lo que vemos desde la Tierra está en el rango del universo observable. Por ahora no hay más manera de ver que hay más allá. Una manera de estimar cuántas galaxias hay en el universo observable es mediante las tomas de campo extremadamente profundo de Hubble o XDF, que representan una pequeña área de esta esfera celeste. En una de dichas tomas, se encontraron 5.500 galaxias a 13.200 millones de años luz de distancia. Al multiplicar este valor por la cantidad de XDF de la esfera celeste completa, estimaron los 100.000 millones de galaxias mencionadas. Todo apunta a que en épocas precedentes había más galaxias de las que existen ahora, pero más pequeñas, azules y de formas más irregulares que las elegantes galaxias en espiral que te vemos hoy.